Bienvenidos al programa, esta noche vamos a gozar Entretenimiento y sonrisas lo entrego, nitido te ves el canal Con buen pie, con buen pie, con buen pie, nitido te ves Con buen pie, con buen pie, con Luis Pérez Nítido TV, el canal que se ve Y gente, buenas noches, buenas noches, que bueno que están con nosotros una vez más En este subprograma, con buen pie, la mejor manera de continuar la semana Contento de compartir con ustedes Hoy miércoles en la noche, en el sur de la Florida, aquí mucha lluvia Tenemos dos o tres días, wow, que nos están dando candela con lluvia Hace tiempo que no lluvia, ¿no? Y nosotros necesitábamos la lluvia Pero, este, conchole, parece que las oraciones llegaron bastante fuertes Porque todo día lloviendo, lloviendo, lloviendo mucho Así que, estamos contentos de compartir con ustedes en esta noche Un programa hoy muy especial Vamos a dedicarle este programa a nuestra provincia de Moca Provincia Espaillat, Moca, en nuestro pueblo En donde vamos a hablar con algunos muchachos de Moca Que están con nosotros en esta noche En breve vamos a hablar con ellos Así que, comparte el programa Envíeselo a toda su gente Que hoy vamos a pasar un programa muy, muy, muy interesante Quiero saludar inmediatamente a Danilo Armanza Remeneo, que está en sintonía de una vez Hoy, 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 hoy sí se pega Remeneo Rápido, hoy sí Bueno, saludos para Remeneo Ese gran periodista de la República Dominicana Orgullo Mocano También quiero saludar a Yolanda Walker Un saludo para ti, José Rodríguez También está con nosotros Doratín, también está con nosotros Pablo Marcelino Sánchez Leticia Castro También está con nosotros Juan Santo Torre Carlos Montero ¿Qué más? Danilo Armanza dice Saludos a, bueno, a compartir el programa en esta noche Porque esta noche tenemos un programa especial y encendido Dice Danilo Armanza Vamos a ver, dice Saludos Luis, un invitado especial Mi sobrino Bueno, no lo voy a decir el nombre Porque todavía no lo he presentado Así que yo sé que sí Ángel Maldonado También está con nosotros en esta noche Danilo Armanza Remeneo Saludos para ti Y nos vamos a juntar en la ciudad de New York En unos días Donde vamos a hacer algunos reportajes Directamente desde Nueva York Danilo Armanza Remeneo Luis Pérez Y el equipo de Nítido TV Y el equipo de Danilo Armanza Vamos a estar por allá Disfrutando de eso Bueno, se acaba de llegar Iggy Ferreira Rudy Ferreira Con nosotros En esta noche Que bueno, que bueno Saliendo la gente de Monca Envíenselo Como le dije a toda su gente Alfredo Ramírez También está con nosotros en esta noche Comparte el programa Porque hoy va a ser un programa Especial Esta semana Ha sido una semana de noticias fuertes En la República Dominicana Muchos apresamientos Siguen los apresamientos En la República Dominicana Cayó un peje bastante gordo Donde muchos querían Que este personaje Jean Alain Rodríguez Diera cuenta en la justicia Muchas personas Ya le hicieron allanamiento Hace unos días Y está apresado Ya vamos a ver En manos de la justicia Vamos a ver si logran demostrar Lo que tanto se ha hablado De este señor A ver si sale limpio o no O a ver si sale culpable Bueno, el asunto es que La cosa está bastante fuerte Pablo Marcelino dice Son mocanos también Del Nuevo Puerto Rico Saludos a la gente Del Nuevo Puerto Rico Muchas bendiciones para ti Saludos al Barrio Nuevo Puerto Rico Dice Danilo Almanzar también Bueno, voy a presentar Inmediatamente estos invitados Que tengo en esta noche Orgullo de la República Dominicana Orgullo mocano Dos mocano Que han triunfado Que han triunfado Uno en Canadá Y dos aquí En el sur de la Florida Muchachos ejemplares Nos criamos juntos Uno de ellos Me crié con él Porque el otro es un muchachito La verdad Hay que decirlo Él no tiene cabello Pero es un muchachito Pero nos criamos juntos En el Barrio Rocky Y la verdad Que es un orgullo para mí Recibir a estos dos muchachos Orgullo mocano César Hernández Y Elías García Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están mi gente? Buenas noches Buenas noches Luis La cabeza mía La cabeza mía Está mocha Elías Vamos a ver si producción Lo sube un poquito Ahí 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 Perfecto Ahora sí Tenemos un equipo de producción ¿Ustedes han visto? De primera De primera De 5 o 6 personas Trabajando aquí En los diferentes pisos Que tenemos acá Estamos en el piso A Y la producción Está en el piso B Así mismo Denso hablador Únicamente te felicito Ustedes prendieron los micrófonos Bueno señor Hay que traerse Perdón Esto es en vivo Y directo Hay que traerse Segurado Muy bien merecido Yo voy a traer el alto Porque hay que saludarla Y la pregunta Que van a hacer Toda esta gente Está con nosotros también Saludando a nuestra gente Pablo Marcelino Elcida Bencosme Danilo Armaza dice Elías Y el calvo César César es De la gorra ¿Qué es eso? No sé El de la gorra No se conoce No Oye El tío Es Danilo Armaza El remeneo aquí Aquí estamos Con estas dos grandes estrellas De Moca También Del barrio Roque Así que Un saludo a todos Por allá Y gracias Luis Por la invitación Definitivamente Estamos contentos De compartir con ustedes Elías Que es un gran Una gran persona Nos criamos juntos En la República Dominicana Allá en Moca En el barrio Roque Específicamente Elías Gracias Gracias amigo Luis Por la invitación Aquí estamos Haciendo el telcorino Al menos Sigo que Elías No habla mucho Pero es importante ¿Tú sabes por qué muchachos? Es importante Porque mucha gente Tiene el criterio De que muchos de los dominicanos Que vienen a este país Vienen a vender droga Vienen a hacer cosas malas Sin embargo Ustedes son un ejemplo Para nuestro pueblo Para nuestra nación Tú que estás en Cánada Elías que estás acá En el sur de la Florida Junto con nosotros Aquí en la Florida Pues son un verdadero orgullo Para nosotros Así que Muchas gracias Gracias Vamos a hablar un poquito Con cada uno Ya que comencé con Elías Elías ¿Hace qué tiempo Tú llegaste aquí A los Estados Unidos? Fíjate Yo aquí a los Estados Unidos Llegué en En el 90 En el 90 Y a partir Duré unos 17 años En Nueva York Aguantando frío Aguantando frío Igual que yo Y en el calor también En el verano Hay que respetar Exacto Exacto Y a partir de ahí Tomé la decisión De venir aquí A el sur de la Florida En el 2007 Mayo 5 de 2007 Ahora recién cumplí 13 años Wow 14, perdón 14 años 14 años Y a partir de hoy Le doy gracias a Dios Porque en verdad He sido muy bendecido Ok Pobremente viviendo Pero ya he levantado Mi familia Ha sido una maravilla Mi familia 100% orgullosa De vivir para acá Desde que ellos vieron La Florida Se volvieron locos Nada de volver Para Nueva York Solo de visita Y hemos ido como Tres veces Pero de visita Tres días De la noche a la mañana La diferencia De Nueva York Ha sido maravilloso Venir para acá Para la Florida Ha sido lo mejor Que Dios me tenía De tu cuadrado Y aquí es donde Yo me he levantado He levantado mi familia Y económicamente No me ha ido mal Porque estamos hablando Pobremente Elías Tú vio bien Tú vio bien No dejaste de eso No me he dicho Que estemos ricos Ni nada Es usted lo suficiente Humildemente Humildemente Esa es la palabra Tú sabes que yo Yo recuerdo La familia de Elías Cuando llegó al barrio Roque Era una familia humilde Igual que todos nosotros ¿No? Una familia bien humilde Me recuerdo que hasta Yo llegué a trabajar Trabajar en la casita Ayudando Porque los muchachos Nos pusimos ahí A ayudar a tu papá Sí, sí, sí La casita Era, imagínate tú Si era una casita Que traímos de allá Del campo Y para mí Éramos los más pobres Del barrio Porque no había otros Más pobres No, no, no No, no había Y bendito sea Dios Pero la pobreza Eso es bueno Que le pase a uno Uno venir de de abajo Porque así uno valora Mucho más Como uno vive hoy día Exactamente Tú sabes que yo siempre digo César Yo siempre digo Que yo No me di cuenta Que nosotros éramos pobres Pero es verdad Es la verdad Por ejemplo Mis hermanos me cuentan Que Porque yo soy uno De los más chiquitos José Finillo Somos uno de los más pequeños Mis hermanos nos cuentan Que la primera vez Que ellos se comieron Un huevo entero Hicieron fiesta Que era un huevo Partido para Para todos Era impedido Y la primera vez Que hicieron Un huevo para cada uno Eso fue una fiesta tremenda ¿Tú entiendes? Pero yo digo Que la niñez de uno Fue una niñez tan bonita A pesar de la escasez Que quizás nuestros padres Tenían Y que era De ellos Su preocupación Tú no Porque tú naciste Los otros días Sí, pero Es como Tú estás hablando De la niñez Yo te digo Mi niñez Y mi juventud Antes de los 17 años Antes de los 17 años Que yo salí De la República Eso no se vuelve A vivir más En este tiempo Nunca más Eso fue El mejor tiempo Vivido En República Dominicana Que eso Eso se lleva En el corazón Por todo el tiempo Olvídate de eso No es verdad Que ahora Por muy Por muy Sofisticado Que esté el tiempo Eso no vuelve A ser una niñez Una juventud Como la que nosotros tuvimos Ahora Somos generación X Comparado conmigo Y nosotros Muchos de barrio Tú naciste en cuna de oro Sí, sí, sí Claro, claro Claro Pero no es mi culpa Pero yo me crío humildemente No, no, no Y me críate en el barrio también Claro No, pero Tú sabes por qué Estos puntos son buenos Interesantes Elías, por ejemplo Y yo que Que vivimos Esta época Del barrio Roque Donde Yo honestamente Digo la verdad Y es Sin Sin tener que exagerar Nosotros realmente Éramos pobres Aquí está Rudy Tengo que contestar Esta llamada Tengo que contestar Te saca el grupo Buenas noches Oye, buenas Llegó la cena Baby Mira quién llegó ahí Mira quién llegó ahí Mis hermanos Mis hermanos Saludos a César Elías Rudy Yo entiendo que Yo entiendo que fue Rene que te mandó A coger préstamo Ayúdame ahí Que le pude el beso Tú sabes Rudy Tú sabes que tú eres mío Pero no Mira cómo yo ando Rudy Mira, mira Mira el flow de este hombre Habla con él No, no, no Tranquilo Rudy Que bonito verlo Ustedes ahí a todos No, no, no Faltas tú Rudy Arranca, Rudy Arranca Elías Pero tú estás sobrado Pero tú estás sobrado el swing Y cuándo no Y cuándo no Explíqueme esa Buena Elías Ya tú sabes Que parece un rapero Muchachos Oye Chicho Severino Es una chancleta Señores Señores un saludo Y tú eres mío Roque y me basta Verdad Rudy No, no, no No, no, no 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 No Porque se ha acabado un poquito El coro Oye, qué bueno Rudy Ok Para que la gente sepa Rudy Tenemos el teléfono Que vive ahora En Pensilvania En Virginia Quien también es de Moca Del barrio Roque Que No ha agrupado a todos nosotros En un grupo de Whatsapp Valga la redundancia Donde estamos todos los del barrio Roque La gran mayoría, ¿no? Como dice Lee Estamos un poquito flojos ahora Pero nos vamos a activar otra vez Pero Rudy Fuentes tuvo la idea De agrupar a todos estos muchachos Y la verdad que hasta un encuentro en New York Hubo Rudy, cuéntame un poco de eso No, ese Ese Bueno, eso comenzó Por parte tuya Y de Señor Remeneo Que se iban a juntar Luego por la pandemia Hubo Un poco de lejanía Pero ya el día tenía el vuelo comprado Y Bueno, decidimos Más de 20 personas Y ninguno nos enfermamos Gracias a Dios Gracias a Dios Todo pasó bien Por un detallito Cuando tú dijiste Rudy, Rudy, Rudy Rudy Eso suena veneno Lo que tú estás diciendo ahí ¿Cómo fue? Eso suena veneno Lo que tú estás diciendo ahí ¿Qué? ¿Cómo? No, fue que remeneamos Pueblo Fue que remeneamos Pueblo Jajajaja Viginia 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 La de la Rosario De Chayvayna Sí, porque lo que es Chayvayna ¿También? Viginia ¿Qué van a pasar los tigres? ¿Qué van a pasar los tigres de barrio? No, pero Yo te lo dije bien Yo te dije Viginia Luis Luis Rubén 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 Elías Manuel Alvarado Carmen Rosa Lamari Richard Nelson Bernardo Corrientes Bueno, estuvimos todos ¿Usted me entiende? Pero nada Fue maravilloso Juntarnos a verlos todos juntos Pareciamos niños todos Eso es verdad Eso es verdad Bueno, vamos a saludar A Eduardo Sánchez Que está con nosotros También Henry Está con nosotros Víctor Hugo Pérez Mi hermano Saludos para Víctor Hugo Que también está con nosotros Y también con nosotros Está José Barrio A Mauri Negro Hernández A Mauri Hernández Mi hermano Son la gente tuya Viní Peralta también Gracias por ahí Por estar siempre conectado Gracias a todos por ahí De la gente tuya Elías De la gente mía Bueno, son todos míos en verdad Yo veo a Nelson por ahí No veo mal Me parece que hay que estar famoso aquí En Usted César Porque para mí no hay Déjame seguirlo Déjame seguirlo En la TV a ustedes Perfecto Déjame dar un saludo A Pimpe A Pimpe A Pimpe Eso por ahí Que otro Cherchoso De Ahorita llaman eso A la que Nelson llame Para ponerlo en el aire También También tal vez llama El remeneo Exacto Mercedes Abreu Está con nosotros Feliciano Claudio 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 Ustedes son valos Claudio Valorado Bueno Donde quiero llevar el mensaje Que hemos estado hablando con Elías De la niñez de nosotros Quiero llenar Llevar el mensaje ¿Por qué? Porque Tanto que se quejan Estos jóvenes de ahora Que lo tienen todo Y Siempre se viven quejando Nosotros nos criamos En un barrio Donde había pocas veces luz Yo vivía parte de atrás En una casa Una casa humilde Pero nosotros Nos la gozamos Nuestra niñez Jugábamos a cantarita Con una cantarita A la luz 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 No había No había Estos aparatos que hay ahora Para que los muchachos Se trancan en una habitación Esa no llegó A la tumba fría Esto no era para esto Estaba muy pequeño Esta tierra buena La tumba fría Que nos deslizábamos Por ahí Al final de la calle O sea Había muchas formas De divertirse Y ahora estos muchachos Estos jóvenes Tienen tantas cosas En la mano Y siempre se viven quejando Que quieren más Y quieren más No lo valoran No lo valoran Y hasta depresión Exactamente Exacto Eso no existía En la República Dominicana No, es que estos momentos Así Cuando uno se ponía A compartir en una esquina Hasta las tantas de las noches Sin miedo Y sin nada También eso es otra cosa Exacto El vandalismo Que existe allá Eso Es difícil Es un poco difícil Nos quedaban en la esquina Hasta que nos diera sueño Exacto Exactamente Es posible O jugando Ya uno llama De más edad O 18 Uno a veces Un botellita de ron Tranquilo Tomando tranquilo Pero la pasaba o no De maravilla A mí me humedaban Hasta la una Y las dos de la mañana Ahí después Para levantarse tempranito A trabajar Había jugando Jugando sobor Yo me acuerdo En mi tiempo En la esquina De mi casa Y frente al colmado El botellita de luz Que está Frente a Milón Que se le iba la luz Y nosotros Con una piedra Le dábamos abajo Y la luz encendía Y seguíamos jugando Seguíamos jugando vitilla Tobía Tico En aquel tiempo Que Dios lo tenga En su santa gloria Berto Polito Oye jugando vitilla Y la luz se iba Y nosotros le dábamos Y la luz venía otra vez Dice Jaqueline Jiménez Bonitos recuerdos De esos de aquellos tiempos Jaqueline Jiménez Mi cuñada Gracias ya Que por ahí va En Nueva York también Gracias por estar Siempre ahí Atento a nosotros Y vamos a hablar ahora Un poco de César César radica En Canadá En Montreal ¿No? Sí Así es Háblame un poco De esa comunidad Que hay de dominicano El cual tú dirigías O diriges Sí El cual dirijo todavía Es como mismo decía Elías Yo llegué Un 14 Un 14 de mayo Del 91 A Montreal Ok Donde la pasamos Verdaderamente Difícil Fue un cambio Del cielo a la tierra Un nuevo idioma Que allá no es como Aquí en Nueva York Que uno mismo Si no sabe el inglés Echa para adelante De allá había que estudiar El francés Que uno no entendía O sea que tú hablas francés Claro que sí Un mocano del barrio Roque Que habla francés Tenemos tres en uno Exacto Es como el francés Oh my god Si uno llega a estos países Y obligatoriamente Tiene que hablar el idioma Para poder echar adelante Allá yo llegué joven Yo estudié Fui a la escuela Y gracias a Dios Tengo Cumplí ahora 30 años Allá en Canadá Y Wow Pero como se dice en francés Muchachos Levántense Que hay que ir para la escuela El de Zafá Vamos a cerveja Vamos a la escuela Será verdad Será que era yo Porque yo no sé nada Nosotros no sabemos nada Yo no sé lo que he dicho Pero nada El francés es una lengua Es muy 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 parecida al español Ok Yo digo que Alguien que solo sabe Hablar español Y va a estudiar inglés O francés Le atina más fácil Al francés Que al inglés Mismo si el inglés No tiene conjugaciones De verbo El francés si Es como Es la misma gramática Que el español Todos los verbos conjugados Y todo esto Que en el inglés No existe O existe muy poco Entiendes Pero lo que es gramática Y todo eso Es muy parecido Y por eso yo siento De que se hace fácil Hay muchas palabras Que se parecen Que se parecen Entiendes Pero como tú hiciste Un mocano Un muchacho De un pueblecito Llegar a una ciudad Tan grande como esta Que no entiende O tú Vuelvo y te digo Yo llegué A los 17 años Cumplido 8 de mayo Mi fecha de nacimiento Tenía 17 años Y una semana De haberlo cumplido Llego allá Ya en mayo Ya mediados de mayo Solamente lo hicimos Para inscribirnos A la escuela ¿Qué pasa? Tú sabes que Como yo Fue mi papá Que me llevó allá Que Dios lo tenga Su santa gloria Yo nunca había vivido Con mi papá Como ustedes saben Que siempre viví Con mi abuela Y mi tío Mi nino Mi papá de crianza Que es Miguel Balmanza Él vivía en Nueva York En ese tiempo Mi primer viaje Que yo hice Lo hice Al menos Al menos De dos meses Yo me trasladé A Nueva York Y ahí me pasé Todo el verano Con él No tengo dos meses Todavía en Canadá Cuando ya me paso Dos meses en Nueva York Cuando salgo del software Ahí en Dykeman Y Broadway Lo primero que veo Es una bocina Con un merengue A todo lo que da Óyeme Yo llegué Yo llegué a mi tierra Yo llegué a mi tierra Entiende allá Nada que ver de eso Nada Allá usted no escucha Una bocina Y los plátanos Para tú conseguir plátanos En Canadá Para hacer un mandú Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay de todo Si ya eso ha evolucionado mucho Porque la comunidad dominicana Ha crecido mucho No tanto la comunidad dominicana Todo es latino Allá hay muchos colombianos Muchos centroamericanos Los dominicanos Allá somos Para ser en Montreal Somos unos 15 mil Más o menos dominicanos Que sabemos que es suficiente Aunque comparado ya Con estas ciudades No es nada Pero allá es mucho El dominicano Cuando tú hablas ya De día 15 mil dominicanos En Montreal Solo en Montreal En Toronto también Va más o menos Por el mismo Ok Dice Dice Pablo Marcelino Luis Pregúntale a él Si conoce a Tongo En Montreal Tongo 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 no No me suena Tongo Tal vez De vista Me disculpa Yo soy muy visual Los nombres a veces Se me olvidan Duré mucho tiempo En la comunidad En los años 90 Luego ya En los comienzos Del 2000 Me aleje un poco Ya me centré Ya más En familia En mi trabajo Hasta ya Hace tres años Que Hicimos Unos muchachos De aquel tiempo En los años 90 Nos reunimos Para volver A crear Lo que era El club dominicano En Montreal Porque se había perdido Porque existía Anteriormente Si se había El club dominicano Existía en los años 90 Dicho sea de paso Cuando nosotros Llegamos allá Estaban esperando A mi papá Camilo Hernández Para que fuera Presidente De la comunidad Dominicana Y llegaste tú El cual lo fue Por dos años Y ahí yo Seguí Yo formé parte Del grupo de baile De ahí Me integré Como joven Pero vamos al paso Vamos al paso Porque estamos Descubriendo cosas Aquí O sea que tú Eres bailarino No Yo fui bailarino Yo fui bailarino En mi tiempo Para Chercha Tú sabes Íbamos a varias Y qué bailaban El merengue Merengue clásico El merengue Pero no era De lo que hacen Mangulina Sí Mangulina Así mismo El merengue típico ¿Cómo se baila La mangulina? Por Dios Esa Tranquilo 17 años 19 años Y ahora no Entonces Este grupo Que nos juntamos Nueve personas Decidimos Relanzar Nuevamente Lo que era La comunidad Dominicana Y yo me impliqué Mucho Y tal vez Por mi implicación Yo nunca pensé Que ellos Me iban a elegir Como presidente Ellos me eligieron Que yo fuera El presidente De la nueva Casa Dominicana Juan Pablo Duarte Trayendo también El vínculo Ya de mi padre Y ahora Retomar nuevamente El cual lo hicimos En el 2018 Abrimos Nuevamente La Casa Dominicana Juan Pablo Duarte Y estamos ahí Echando para adelante Como se pueda No, yo quiero Felicitarte La verdad Que he seguido Tu trabajo Por internet Y la verdad Es que ha hecho Un trabajo excelente Tenía alguna foto Ahí de anteriormente De lo que ustedes Habían hecho Inclusive Veo como que Hacían un mercado Dentro de Háblame un poco Dicho sea de paso Antes de seguir Con eso Tú sabes que No solo soy yo Somos nueve directivos Los cuales Todos trabajamos Igual Así que Tal vez Se mira mi cara Lo más Más seguido Pero detrás de mí Hay un excelente equipo De que Hemos llevado Ese Ese proyecto Hasta donde está ahora Para Para hablarte Un poquito de eso Ahora en la pandemia Salió Ese proyecto Que nos Asociamos Con otras Con otro grupo Para llevarle Comida A las personas Que más lo necesitaban Se inscribían Y en la Casa Dominicana Se hacía Lo que era La distribución De la comida La gente llegaba Por un Módico precio De cinco dólares Que no era pagando Sino era Para Una donación Para la asociación Que quien llevaba La comida Que Era una ayuda Para ello Entonces En eso lo hicimos Desde la pandemia Hasta ahora Ya hasta el mes de abril Estábamos en eso Gracias a Dios Ya lo de la pandemia En Montreal Va muy Muy avanzado Muy bueno Estamos Estuvimos Desde octubre En rojo Todo cerrado Y ya A partir de febrero Hemos ido Abriendo Lentamente Hasta el lunes De esta semana Que ya está Todo verde Ya se abrió Completamente Pero ¿Cómo fue? Tenemos Tenemos Dos Las dos últimas semanas Con menos de Doscientos casos Diario Del COVID Solamente ¿Entienden? Entonces Ahora antes de salir El martes Creo que fue Ochenta y ocho casos En toda la provincia De Quebec De diez millones De habitantes Solamente Ochenta y ocho casos Exactamente Fue muy estricto Muchos No estábamos de acuerdo Muchos sí Se cerró todo Se cerraron los aeropuertos ¿Por qué tiempo Aproximadamente? Los aeropuertos Se cerró El quince de marzo Del año Dos mil Veinte Se cerró El aeropuerto Para todo aquel Que no fuera esencial Hasta ahora Todavía está Ya ahora El La persona Que vaya de república Con visa No puede entrar Allá a Canadá Todavía Todavía no está abierto Creo que es El cinco de julio O el veintiuno de julio Que empiezan a abrir Y tiene que estar vacunada Las dos dosis Con las vacunas Que están En Canadá Que es la Pfizer La Moderna La AstraZeneca Y la Johnson & Johnson Las demás No están Aprobadas En Canadá Por Salud Canadá Así que El tipo habla bonito El tipo habla bien Pero espérate Vamos a darle participación A la gente Vamos a darle participación Nelson Luna Nelson Mi hermano Nelson Dice Rudy Mandó veneno Para allá Jaqueline Jimena Dice Buenas noches Bueno recuerdo Bernardo Ramos Saludo para Bernardo También Jaqueline Jimena Dice Excelente Se ven ustedes Bendiciones Mercedes Mercedes Abreu Dice Buenas noches Dios le bendiga Dayanara Colón Dice Dios le bendiga César es un hombre Cien por ciento Honesto Y un buen Un ejemplo De trabajo Muchas gracias Dayanara o Dayaniris Dayanira Colón Dayanira Colón Ok Te quiero mucho Dayanira Una preguntita Estaba hablando ahorita Con respecto a la comunidad Dominicana En Canadá Arrancate No parate Te iba a preguntar Con respecto a la comunidad Haitiana Que tanto son los haitianos Yo he visto noticias De que hay bastante Allá en Canadá Bueno Yo me voy A ver Una pregunta Es una pregunta Espérate Yo lo que digo Espérate Yo lo que digo Es que estaban diciendo Cinco minutos Yo no lo hago mucho Y Elía me ha sorprendido Elía me voy a invitar Todos los viejos Para que vengan Conmigo aquí A hacer el programa Oye Porque tú estás bueno No Pero está buena Está buena Tú sabes por qué Elía Porque allá en Canadá Si hay Ese 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 roce Con el haitiano Como lo hay Como en República O algo así Pero no todos Allá la comunidad Haitiana Es mucho más fuerte Que la dominicana Mucho más unida Que la dominicana Y aquí Y tiene mucho más apoyo Que la dominicana Ahí aquí también ¿Qué porcentaje hay más o menos? Allá Yo no te sé decir Pero allá hay muchos haitianos Bueno yo quiero Allá Con yo decirte Muchos haitianos Fácilmente 100 150 mil En Montreal Increíble Allá hay muchos haitianos Y te digo La fuerza haitiana No no te vayas La fuerza haitiana Es muy fuerte Es muy fuerte Allá en Montreal Con la No sabía esa Tú eres Sí Mismo Óyeme Con la Con la institución Que nosotros Estábamos trabajando Para la distribución De comida Era con unos haitianos Bueno yo quiero Que ustedes sepan Y eso era lo que Quería decirles Porque mire Nosotros los dominicanos Tanto que hablamos De los haitianos Y nosotros tenemos Que aprender muchas cosas De ellos Eso que tú acabas De decir aquí De que son gente unida Aquí la comunidad haitiana Tiene emisoras FM Tiene canales de televisión Se apoya uno con otro Y yo estoy seguro Que el haitiano va Y apoya Y consume Lo que consume El dominicano no Entonces La famosa No yo te digo No no Óyeme Yo te digo Yo te digo En general Yo te digo Que no Uno se apoya Pero en general Óyeme Yo te veo a ti Y lo más que yo Te voy a criticar Coño Este está creciendo Y esto y con los otros Eso es la mentalidad No todo No todo Obviamente No todo No todo Yo no te digo todo Y no quiero tampoco Que lo tomen a mal Pero es Es una mentalidad Que existe En República Dominicana Lastimosamente Es como en En el Alto Manhattan Y no estoy hablando mal No 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 estoy hablando mal Pero es como en el Alto Manhattan La comunidad dominicana Es inmensa Oigan este dato Oigan este dato Hay que darle participación A la gente El día estaba hablando Oye Dice Felipe Hichardo ¿Sabían ustedes Que el Código Francés Rige las leyes dominicanas Y que la carrera de abogado O de derecho Debe saber francés Después del cuarto nivel De carrera De ahí La interacción De los dos idiomas Oye que dato importante Muy importante Muy importante No y ahora me viene Me viene a la mente Que en la familia Tenemos un abogado Que es mi concuñado Y yo me acuerdo Que él me pidió El código El código penal En francés Me acuerdo de eso A William Méndez Me vino ahora Ya eso Con ese comentario Y tiene alguna concordancia Con lo que se está hablando Dice Luis Alcántara Saludos Desde lo alto Luis Y bendiciones Y bendiciones Bendiciones Pero hay este amigo tuyo Que se llama Beard Beard Sí Ese es Ella es Ingrid Beard Ella es Una excelente persona Nos conocimos allá Ella es de Puerto Plata Y se bendiciones a César Muchas gracias a Ingrid Por estar ahí siempre Sabe que De corazón Tú sabes César Que yo estaba pensando Gracias Gracias a todos Esa persona Es verdad lo que tú estás diciendo No 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 Porque el tipo Sabe hablar El tipo Tiene No El tipo Habla tres idiomas Oye Sé en francés En español O en inglés Ese tipo Que traerlo para acá Se está perdiendo allá en Canadá Dice Nelson ¿Cuál de los dos Conoce a Búlico? Búlico de los nuestros Sí Un personaje de los otros César no lo conocía Búlico Dice José Basilio José Basilio Cerreño Tremenda persona César Dice otro Él es integrante De la directiva De la Casa Dominicana De Juan Pablo Duarte Él es de San Pedro Y lo mismo que él me dice a mí Él también es una Excelente persona Gracias Eliana Eliani García Dice Saludos a todos Ah Esa es tu hija Saludos para los míos Ya Por fin Aunque sea la hija Por fin También No traes un artista No traes Un amigo regular No 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 Para ver que traes De nuevo Sí Sí Directo de Montral Dice Luna Isabel Saludos Buenas noches Bendiciones Para todos Luna Isabel Esa la conoces Tú No Ah Es mi cuñada Es tu cuñada Ah bueno Tiene más gente El día Así que olvídate Bueno Saludos para toda Nuestra gente Seguimos en conversación Señores No Y ya no Lleva una hora No Todavía Todavía Por ustedes Ustedes tienen la piel Encendida Y toda esta gente Aquí está encendida En esta noche Dale Dale Yo estoy participando Desde que comencé Y yo voy contigo Tú eres quien está de visita Nosotros vivimos aquí en Miami Exacto Yo no soy visita La visita es tu Ok Vamos a hacer Y va a haber pasada Pero aprovechamos la oportunidad Aquí de Estamos visitándolo Sí Y agradecido Verdaderamente Con los dos Tú Elías La llamada que me diste hoy Para ofrecerme Tus servicios Tú también Luis Desde allá de Montreal Cuando estábamos hablando Ya teníamos algo planeado Muchas gracias Por la Bienvenida La hospitalidad Que me están dando Siguiente Lo que tiene que venir Con más tiempo Ok De un día para otro No es que Este fue un viaje relámpago Verdaderamente De aquí Vienen alguien Una familia también De República Mañana a las 5 de la mañana Vamos a pasar aquí el día En Miami Arrancamos para Orlando Vamos a dos parques De allá Y ya el lunes Para República Todos nos vamos Así que Es un viaje repentino Pero lo vamos a gozar Celsa ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué tú haces? Yo tengo Una pequeña compañía De cortinas Como esa Que tienes aquí Ok Yo hago cortinas Verticales Horizontales Las cebras Que están Creo que están saliendo Ahora aquí No sé si ustedes Muy bonito La han visto Allá se usa mucho eso Y con eso Me gano el pan de cada día Gracias a Dios Qué bueno ¿Y Elías? No lo mismo Tú sabes Toda mi vida Toda mi vida Lo mismo ha sido Desabolladura Como se llama allá O body 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 En inglés Para que se oiga fino Y bonito Porque allá Como que la cosa No me ha ido mal Y haciendo eso Desde que eché los dientes Estamos en eso Y aquí estamos trabajando Para una compañía De la Bien dovio Aquí Desde los mil siete Toda la misma compañía Y tengo para darle Mil gracias A mi señor Porque he sido muy bendecido En esa compañía ¿Cuál es su opinión De lo que está pasando En la República Dominicana En estos momentos Tantos apresamientos A todos esos Políticos Que han Supuestamente Metido la pata Como decimos nosotros Los dominicanos ¿Empiezo yo? Sí Bueno No empieza Con la mejor persona Verdaderamente Para decirle más sincero Yo me entero Por el grupo De nosotros De WhatsApp De lo que está pasando De política Pero tú me hubieras metido En Santo Domingo No Pero yo no voy a política Yo voy a gozar mi vida La dos no me una Yo no voy a estar en política Yo creo que Luis Se equivocó De pregunta Porque ni para mí Esa pregunta Para mí Porque yo Pasa la próxima Usted Ustedes 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 Desde que salí En el 90 Sí Yo era Peledeíta Pero A tabla Pero desde que Pedió el PLD En el 89 90 Nunca más Jure Eso de política Eso no es para mí Con estos dos brazos Dios me ha dado Lo que tengo Y así va a ser Por el resto De mi vida Es más Yo de política Lo más que ser Se lo agradezco A mi querido tío Danilo Almanza Y fue en los años 80 Cuando estábamos Con el que yo creo Que puedo simpatizar Por el Colorado Después de eso Yo no No tengo ninguno Yo nunca más Me he quemado Nadie me puede tildar De político Y te estoy hablando Cuando yo tenía 14 años Que tampoco votaba Así que Al fin y al cabo En el fondo Es Balaguerida Y los Balagueristas Se aliaron Con el PLD Es Balaguerida La sangre Es Balaguerida No, ¿verdad? Dice Pablo Nunca he hablado De política Y no No es un tema Ni yo tampoco No es un tema Que me llama No te gusta eso Bueno Pero como comunicador Tiene que saber de todo Un poco ¿Cómo qué? Como comunicador Dice Pablo Marcelino Sánchez El día Si conoce a Ñaña Que la madre Que me Que le mandé un saludo A Ñaña 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 Sí, claro Que sí Hay una foto Que se tomó Con Luis Con Luis Alcántara Tenía un par de años Que no la veía Y la vi muy bien Si Ñaña Nos llega los saludos Allá en Montreal En Longuey Ella vive en otra ciudad Allá afuera de Montreal En Los Gays En Longuey Ah, lo que se ha ganado Los Gays Yo en verdad no sabía Que ella vivía allá Sí, ella vivía allá Pero mi saludo Especial para ella también Ella tiene mucho tiempo Bueno, se sigue conectando La gente de Lía Aquí está Emilio Brito Dice Saludos a mi compadre Lía ¿Ese es de los tuyos? Es de los míos Que le agarró mi hermano Ese hijo de Brito, ¿no? Ese es de León De León De León De León Claro, mi amigo Y la Rosalia Exactamente Luis Alcántara Le dice Muchos saludos Muchos saludos Años de no verlo Bendiciones Pero ese Luis Luis Alcántara Es el que vivía Frente a donde cielo Que los otros días Estaba en la política Ese sí estaba en la política Él es perremeísta Sí, perremeísta Está con Luis Ya yo sé Yo lo he visto en Facebook Saludos para ti hermano mío Yo pienso que la persona Berber Que tuviste ahí Que es Ingrid Ber Ella es la presidenta Del PRM Allá en Montreal Oh Ok Ella es la presidenta Del partido Pero ese apellido es raro Si Te digo Ella es de De Puerto Plata Entonces ya tendría No sé de dónde son sus orígenes Saludos para Ramón Alberto Mi hermano Papi Saludos para ti Dice saludos Para todos Carmendelia Chiqui Nos está viendo Desde Moca también Saludos Chiqui por allá La verdad Mi cuñada La cuñada tuya Para enfriarte con él Sí Pero lo que no se conecta Son los de varios roques De verdad que no De allá De Moca De allá ¿Quién es un Igi Ferreira? ¿Quién es? Igi Ferreira Un saludo para el Chacho Ferreira Otro comunicador De la República Dominicana Y de Moca Ya vivo Chacho Chacho está vivo Chacho está vivo Chacho de lo bueno Él está enamorado ahora Tengo tiempo que no va a Chacho No suena Que no suene Es que se enamoró Chacho Chacho está enamorado ¿Otra vez? Eso lo dijiste tú Eso lo dijiste tú Bueno brother Cuéntame Ya una hora ¿No? Sí, sí Ya estamos casi terminando Estamos casi terminando ¿Cuáles son los planes? ¿Qué viene para ti en Montreal? ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a ir? ¿Cuáles son tus planes? No, yo hace un rato dije que cuando yo era joven bailaba Yo todavía estoy joven Y no creo que todavía es tiempo de que me vaya de Montreal Tengo 47 años Así que todavía No, pero tú no eres tan joven Entonces tú y yo nos clavamos juntos Casi, casi ¿No es verdad? Un año Y uno por dios Y uno con un muchachito Oye Es probablemente Tengo mellizos hermosos De 7 años Ya van a cumplir 8 ahora en agosto Y creo que la meta de mi esposa y yo Es todavía subirlo un poquito más ¿Cuántos hijos tienes? 4 hijos Tengo uno de 26 va a cumplir ahora en noviembre La segunda cumplió 24 La cual me hizo abuelo Y los dos mellizos ahora Así que bendecido El tipo no es fácil Es de mellizos que tira Va mucho más adelante que nosotros Abuelo ya Ya tú puedes ver Bueno, yo soy abuelo ya También hace 3 meses me hicieron abuelo también Así que hace 2 meses Yo tendré que tirar No sé qué tiempo Pero es verdad que vamos ahí entonces Sí, tú y yo vamos ahí Es que allá uno usa el agua caliente Más que aquí Allá fue el agua caliente Que me hizo caer Exacto Acostumbrado en la República O sea, agua caliente Y allá encontrarla Ya tú sabes Así es, así es Bueno, también dice Igor Ferreira Gran cosa, Chicho De los míos Saludos para todos Ese rudy no es fácil Tú sabes que yo eso le dije a mi hijo Es una Biblia Una Biblia abierta El más chiquito Y hace como Van a cumplir 8 años ahora Hace como 3 años atrás Estábamos hablando con unos vecinos Y me dicen Oye, 3 años atrás Estaba hablando 44 años Estaba igual que ahora Y me dice Le digo yo Los cabellos se me cayeron Porque por el agua caliente Luego de eso Como 2 años después Estaba hablando con otra persona Y me hacen la misma pregunta Y fue el que le respondió Fue el agua caliente Que le hizo caer los cabellos Y tú sabes ¿Qué es esa para ahumar? Oye Adelso Oye Adelso Oye Adelso Dí que es esa Te mando saludos Demasiado viadurado Sí, la verdad que sí Pero yo pregunté por el nombre Y es verdad Se me olvidó Y yo Y nunca Siempre me dicen la colorada Yo quiero saber el nombre de ella A mí se me olvidó Ah, porque nunca te lo digo No, no No, no No, no No, no Tú me veías cerquita de ella No De la colorada ¿De la esquina? Exacto Porque yo te digo Oye, nosotros Nosotros íbamos siempre al liceo Ella, como ella era De atrás de la Parte atrás de la calle Ella era la primera que pasaba Pasaba por mí Yo, por Miguelina Por Nuris Y nos íbamos los cuatro Para el liceo ¿Entiendes? Entonces Ese tiempo fue ya Uno de los últimos tiempos Vivido allá Y es bonito Yo recuerdo eso Por eso le dije a Ana Iris Que Ana Iris Yo la conozco muy bien Porque fuimos Cuando yo vivía allá Con Cheo Y Berto Cuando yo iba allá a la casa El Ciego Entonces Saludo para Richard También Para Richard Claro que sí Un saludo fraternal Entonces Se me olvidó el nombre De la colorada ¿Quién es que va a decir El nombre de la colorada? ¿Nelso? No sé Se me olvidó Tiene que saber Luis ¿Cuál es el nombre de ella? Dice Ana Ramos Pero que Hola Que celebran De Moca Desde Arizona Saluda a nuestra gente Celebramos la amistad Y nosotros Es increíble Donde estamos Los Mocanoes Arizona Virginia Montreal Donde quiera Nosotros aquí En el sur de la ferida Y donde quiera Hay un Mocano Brother Y trabajando duro Y que bueno Allá Allá en Montreal La mayoría Bueno Si todavía Somos mayoría Mocanoes Allá en Montreal Pero en los años 90 Tú solamente Era solo Solo Mocanoes Todos los Mocanoes Se erradicaron allá Salían Y era para Montreal Era como una nueva Destinación Y te digo Allá era el 99 Dominicano Que hacían un equipo De softball En verano ¿Y jugabas tú? No, yo no jugaba El día es tremendo El día es tremendo El día es El día tampoco Así Eran los Mocanoes Contra el resto De los dominicanos Oh Así No, porque el Mocanoes Es famoso En softball también Donde quiera Un saludo a Antonio Cartagena también Que está ahí En línea Con nosotros También es el tesorero De la Casa Dominicana Juan Pablo Eduardo Dice él Que saludo para Al presidente ¿No? Bueno, un saludo para ti También Nelly Dice saludos Desde Orlando, Florida Saluda a nuestra gente De Orlando, Florida Qué bueno La verdad es que hemos pasado Un momento agradable Esta hora pasó volando Y el día se quería Ya no se No, no Yo no le dije a ti Que me agarraste así Y yo pensaba Yo pensaba Que iba a tener que sacar De mi verbo Al contrario Me callan la boca Los dos No quería ni que yo hablara Si me dice eso Entonces nosotros no Claro Te ponemos de acache No, pues yo hubiera sabido Yo sé Oye Yo De ti no hay problema De Danilo así Pero No, pero tú te vas a Pero mire El día El día parece un rapero El día de vida Despedida del programa Cantando una Una baila de esas Sí o no Míralo el flow Como dice Míralo el flow Lo que pasa Si vengo para donde te Yo pensaba Que iba a estar En el programa Iba a ser parte del programa Con el público Con el público Eso fue lo que yo pensé Un saludo al público Un aplauso Eso En el quinto piso Como la última vez Que yo vine Que fue así mismo Ya recuerda Exacto Tú estabas en el otro Ah, sí, sí, sí Yo dije bueno Hay un saludito bonito El día es un gran papá Te quiero Bendiciones a todos Estefany Ah, no, es mi hija Es tu ídolo Yo soy tu ídolo Bueno, para terminar Para terminar el programa También tenemos el presidente Señores, señores Dejen la briga a ver Está ahí La colorada se llama Brígida La novia del barrio ¿Cómo? Vicky Brígida Allá va la colorada No ¡Ah! 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 ¿Sabe? Vicky que es como Allá va todo Vicky Brígida Lo que pasa es que no le suena No, no, no Anastasia No sé Yo sé que Brígida no vea Así que Brígida Elías Y pensar que tú cargabas César antes Chiquito Espérate Que acabo de decirle Y es lo que me lleves un año A mí ¿Tú te imaginas? No creo que sea completo Habrá que ver en qué fecha nació Sí, es verdad No, estamos cerca Pensábamos que tú eras más chiquito de ahí Yo soy chiquito Todavía íbamos Lo que pasa con César Que como él vivía en la Rosario Y después con... En la Rosario Estaba con Tobía Los muchachos Pero después Bueno, con Mate Con Cine Con Tobía Con esos muchachos Nosotros los cocoteábamos siempre Rudy Rudy Del Antonio Pascica 19 ¿Tú sabes dónde es de esa calle? De la Rosario La memoria, la memoria Rudy está de 50 años Ya y pico Señores Yo le voy a pedir a ustedes tres Que son mis hermanos Y mis amigos Que se junten algo Para que me lo manden Ayúdenme ahí Yo le voy a decir a Juan Que te llame ¿Qué? No se oye ¿Qué fue? Rudy ¿Qué tú opinas ¿Qué tú opinas De estos dos muchachones Que hemos tenido en esta noche? No, pero Elía Elía sinceramente Oye Ocurrió así Elía es una tranca Y Elía tiene que ir Otra vez para allá A la franca Que le voy a hacer una sesión Conmigo todos los miércoles Elía ¿Por qué no te olvides Le ponete el traje con brillo? Oye Luis Luis nos va a reunir El grupo entero Para traernos aquí Ahí se va a dar la chicha buena Exacto Saludos, un abrazo A mi, a tu familia Saludos, saludos Mi hermano Muchas gracias Por participar en esta noche Bendiciones Gracias Pero qué bien Qué bien me sentí Viendo a ustedes ahí ¿Oíste? Así es, así es Brother Igual Bendiciones Lo que Luis tiene que hacer Para la próxima Avísame a lo que yo vengo Pero entonces yo practicar No, no, no Una casecita Busque en YouTube Las presentaciones Todas esas cosas Entonces ahí me va a pasar Porque ya se sabe en coche Porque ya se está acostumbrado No, yo lo estoy mirando ahí Que sale ahora Sale ahora en Facebook Live Yo te entiendo Porque al comienzo Cuando empezamos La Casa Dominicana Yo era así Yo delegaba otro mejor Para que hablara Porque a mí no me gustaba hablar Danilo empezó a hablarme Y esto Y yo he ido varias veces A los programas de él Y me he desenvuelto Un poquito No, te desenvuelve bien Me desenvuelve bien La verdad que decirlo Te desenvuelve bien Perfectamente Definitivamente Yo en el taller No, yo también No, pero tú me has sorprendido Tú no hablas No, él no quiere soltar Él no quiere que se acabe el programa No, no, no No, imagínate Oye, hablando en serio ahora ya No, no Hemos estado Claro, claro Danilo me dijo Que había cuadrado contigo Lo de la entrevista Son 500 No, está bien Ya yo pasé por allá Por el quinto piso El sobrito A él le va a pagar más que a mí Porque sabe tres idiomas No, pero es él Que tiene que pagarme los pesos Y tú también ¿Qué pasa por el quinto piso? Tú no has pasado No, yo tendría que pasar ahora Entonces cuando vaya de regreso Bueno señores Gracias por compartir con nosotros esta noche La verdad que lo hemos pasado bien Moca es una ciudad hermosa Está muy bonita la ciudad de Moca Moca es lo mejor De la República Dominicana Exacto Yo siempre he dicho Oye, yo siempre he dicho Que la capital dominicana Debió de ser Moca Que fue una vez Debió de ser Fue una vez Es difícil lo que no hace falta a nosotros Por poco tiempo Pero sí hubo que ponerla Hacerla en la historia Está eso Yo lo he dicho Que fue una vez Capital Pero es una Verdaderamente Nuestro pueblo Es un pueblo hermoso Histórico Tres presidentes Y Tuvimos que ver Con la muerte de Trujillo La de Lili Fue allá También Sí, sí, sí Lili El haitiano Fue eliminado allá Y Trujillo Antonio de la Maza Quien hizo un papel Muy importante En eso O sea Que es un pueblo Tremendo Hermoso Una iglesia Hermosísima Una de las más bellas Yo creo que Para nosotros Los mojados del mundo El mejor santuario Que hay allá Hay muy pocas Allí en la República Dominicana Pocas ciudades Que tengan Dos iglesias Así como la que no Exactamente Dice Jaqueline Excelente Vicuña César Muy bueno El programa Saludos para todos Bendiciones Bueno, bendiciones Para cada uno de ustedes Una Luis Te le di ranking No, no, no Está bien Está bien Señores Estamos aquí Todos los miércoles Ya la gente De César La gente del día Estamos aquí Todos los miércoles Así que la mano Porque ustedes están aquí O sea Vamos a seguirlo más Lo que vamos a hacer A compartirlo más Lo que vamos a hacer Yo lo he compartido Sí, sí Lo que en realidad siempre me apoya Esa es la verdad Vamos a poner una sesión al día en vivo Y a ti una Tú me vas a mandar video de allá De las cosas que pasa Para eso tienes que hablar primero con el remenero Eso es primicia Entonces Hay un enlace Entre el y yo El remenero no vota No, pero es por eso Entonces yo no quiero tener problema El remenero no viva Ni el jugo verde Yo hasta el distintivo Tengo de lo mejor de todo Y entiende Entonces No quiero Pasarle por arriba Claro que no Si él me autoriza Yo no tengo problema Ok En el consorcio del remenero Claro que sí Bueno, mi hermano Muchas gracias por venir La verdad que La pasamos excelentemente bien Igual el día Gracias por venir a compartir con nosotros Estas vivencias Estos momentos tan hermosos Y que se uniera tanta gente De Moca Y de algunos otros lugares Y que pudimos compartir esto ¿No? Desde Canadá Y acá en el sur de la Florida Últimas palabras para nuestra gente No, nada Aquí agradecido con todos ustedes Muchas gracias nuevamente por la invitación Luis Y seguir adelante Tener cuidado con la pandemia Siempre protegerse Porque todavía está ahí Así que A cuidarse todo el mundo Bueno, yo tengo que agradecer Muchísimas gracias Luis por la invitación Y que seguimos apoyando a Luis Que no nos crujemos Todos los miércoles a las 8 Estamos en punto aquí Decirlo Luis Claro Yo me he aflojado de vez en cuando Pero me voy a integrar más al gurú Tú sabes que O sea, más a No, y de vez en cuando Ustedes tienen que venir en vivo Para desarrollar los otros programas Siempre que tú no me pongas a mí A hablar aquí Tú te quedas con el público Tú te quedas con el público El día promete El día promete El día promete Que la próxima vez Va a cantar un rap Yo te lo agradezco Con ese flojo Espero para la próxima No, voy a dejar Tres sorpresitas Bueno, ¿qué me queda? Ya es como que dice Ya estoy en el charco Vamos a la foto A nada A nada Señora, buenas noches Que descanse Hasta aquí Nuestro programa Con buen pie Por nuestro canal Nítido TV Saludos para el remeneo Y para toda nuestra gente Que simpáticamente se ha conectado Síguenos en las redes sociales Nítido TV Todos los miércoles Ocho de la noche Buenas noches Aqua 4 Hair Aqua 4 Hair Te instala Un purificador de agua para la casa Agua alcalina para tu cocina Y productos orgánicos incluidos En Aqua 4 Hair No pagas entrada No pagas instalación Todo por solo 98 dólares al mes Llama 1-800-577-5099 El agua purificada es vida Llama ahora Y un técnico de Aqua 4 Hair Te visitará totalmente gratis Llama 1-800-577-5099 Almuerzo Eucénico Nosotros en el 5011 State Road 7 en Jamie Y compruebe Que la comida más sabrosa Se encuentra aquí El pollo típico restaurante Hola amigos Les saluda Víctor Cámara Y quiero invitarlos Para que disfruten aquí Viendo Nítido TV Bueno, empezando con buen pie